La Municipalidad de Ushuaia continúa con las capacitaciones para sus trabajadoras y trabajadores y a lo largo de estos años ha extendido la oferta de formación a todas las secretarías del municipio. A partir de este segundo semestre del año se dictaron los cursos de capacitación en Sensibilización y Perspectiva de Género, Ley Micaela, Seguridad e Higiene y Ley Yolanda, Pensamiento Ambiental y Desarrollo Sostenible. Desde la Dirección de Desarrollo del Talento Humano, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Integral del Recurso Humano, señalaron el trabajo que se viene realizando año tras año para llegar a todos los trabajadores y las trabajadoras de todas las áreas, con la incorporación de herramientas tecnológicas durante todas las etapas del proceso formativo para facilitar el acceso y concluyan con la certificación de forma satisfactoria. Destacaron la gran participación a las charlas y talleres que se brindan en forma sostenida en dependencias municipales, generando un espacio donde se transmite el contenido de la materia y comparten las experiencias de su labor cotidiana. La capacitación en Sensibilización y Perspectiva de Género, Ley Micaela, Nº 27.499, tuvo lugar en la Secretaría de la Mujer una jornada bajo la modalidad de trabajo grupal, con la asistencia de 26 empleados y empleadas de las áreas de la Dirección de Gestión y Coordinación Institucional, Dirección Integral de Información Turística y Dirección de Fomento y Desarrollo de Nuevos Proyectos. Se abordaron los conceptos de perspectiva de género, patriarcado, tipos y modalidades de violencias y para finalizar el abordaje y protocolo en caso de violencia o acoso laboral. El curso de seguridad e higiene, destinado al personal de la Subsecretaría de Servicios Públicos, entre otras, fue dictado por profesionales municipales y es de carácter educativo. Brindó conocimientos sobre prevención y reglamentación en el ámbito laboral. Se transmitieron conceptos teóricos y prácticos, incorporando vocabulario técnico. La modalidad del curso fue presencial, donde se generó un ambiente participativo entre los asistentes y con la predisposición al aprendizaje. Finalmente, el taller de la Ley Yolanda, Pensamiento Ambiental y Desarrollo Sostenible, permite la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible para quienes se desempeñan en la administración pública. Durante el taller, se abordó el módulo 1, con gran participación de los asistentes de distintas áreas. Se invitó a los asistentes a modificar los conflictos ambientales, modificar conductas que no consideren la dimensión ambiental, adoptando medidas responsables que contribuyan a la construcción de una sociedad respetuosa con los procesos naturales. Informo para el equipo de TV2 Noticias, Nicolás Fiocchi.